Y en Lima, Premio Nacional L'Oreal Unesco Concitec reconoció a dos destacadas mujeres científicas. Veamos los detalles en la siguiente nota. Premio a la mujer, esposa y madre que ha logrado superar cualquier adversidad para desarrollarse profesionalmente y sobresalir en el campo científico. Las doctoras Dori Zúñiga y Mónica Gómez recibieron 30 mil soles cada una como parte del Premio Nacional L'Oreal Unesco Concitec por la mujer en la ciencia. Esto con el propósito de recompensar sus investigaciones en el campo de la biotecnología y los nanomateriales. Han sido elegidas entre un importante grupo de científicas que se han presentado al concurso. Ha sido una rigurosa competencia y una rigurosa selección que ha estado a cargo de Concitec y que finalmente ha premiado a los dos mejores proyectos de investigación. Las premiadas el día de hoy, distinguidas científicas, son un magnífico ejemplo y modelo de personas que están haciendo una contribución, sobrellevando su rol como mujer, su rol como madres, que realmente es un orgullo que desde esa posición puedan cumplir importantes proyectos a favor de la sociedad peruana. La bióloga Dori Zúñiga trabajó en el desarrollo de biofertilizantes para cultivos de algodón y payar. Su aplicación generaría un bajo impacto ambiental y la disminución de costos de producción. Mientras que la ingeniera Mónica Gómez es la creadora de las denominadas telas inteligentes. Mediante la utilización de partículas de cobre y zinc, la vestimenta logra eliminar bacterias y virus. Estas telas serían utilizadas en los hospitales para prevenir contagios. Ambas científicas destacaron el valor de este reconocimiento a su esfuerzo. Las mujeres somos muy empeñosas, muy trabajadoras, nos proponemos algo y lo llevamos hasta el final, definitivamente. Y eso es muy importante. En el camino hay muchos tropiezos. Pareciera que la investigación nos juega malas pasadas, pero es parte de la investigación. Lo importante es que uno, si bien es cierto que es científica, no debe de dejar de ser muy emotiva. Yo soy muy emotiva y estoy muy motivada justamente por la problemática del desarrollo de los cultivos. Los anhelos personales no dependen tanto de los premios. Queda claro que es un momento bonito, pero el llamado personal uno lo tiene que seguir, independiente de los premios. Hay momentos que son bien difíciles, hay momentos que son críticos y que uno quiere dejar todo. Pero la perseverancia y el responder a esto que yo digo, esos llamados internos, es algo muy importante.